La ciudad colonial de León cuenta ahora con un nuevo restaurante, se trata de McDonald's, que recientemente abrió sus puertas en la ciudad universitaria para ofrecer sus servicios a los leoneses. Veamos más detalles en la siguiente nota con Daliana Ocaña. Con una arquitectura que se adapta perfectamente a la memoria histórica de la imponente ciudad colonial, McDonald's abrió su séptimo restaurante a nivel nacional y el primero fuera de Managua, ubicado en el costado norte de la Catedral de León. Este restaurante emplea a 50 personas y ofrece los mismos servicios que ofrecen los restaurantes McDonald's en Managua. Estamos en León, un lindo restaurante que se adhiere a toda la arquitectura colonial que es conocida aquí en León, un restaurante que tiene muchas partes que conservan el medio ambiente, pero por supuesto siempre le estamos ofreciendo lo que nos caracteriza la hospitalidad de McDonald's, la mejor calidad en nuestros alimentos y un ambiente lindísimo que incluye un lugar para que los niños se diviertan y su papá puedan estar tranquilos. El representante de McDonald's, Mesoamérica, desacoló buen clima de inversión que existe en el país, aseguró que continuarán ampliando su línea de restaurantes en otros departamentos. Este es el primer restaurante que estamos abriendo en este año, tenemos un plan de abrir un restaurante más este año y por lo menos dos más en el siguiente año. El plan pues es crecer afuera de Managua, donde ya contamos con seis restaurantes, este es el primero afuera, esperaríamos poder seguir creciendo en el interior de Nicaragua. Bueno, pues es una inversión, el dato exacto pues no lo manejamos, pero es una inversión importante, ya que pues acá para poder construir un restaurante moderno, con lo más nuevo en la tecnología de restaurantes, pero a la vez con un aspecto colonial para que entone con el ambiente de la ciudad. Felicitamos, verdad, a todos los directivos de McDonald's porque tomaron la mejor decisión de invertir en nuestra ciudad de León. León es una ciudad turística, es una ciudad colonial, una ciudad en donde ha venido creciendo enormemente el turismo y la inversión. Durante la inauguración, los representantes de McDonald's entregaron un donativo de 1.250 dólares al asilo de ancianos de la ciudad de León con el fin de aportar a la atención de los adultos mayores de ese centro. Daliana Ocaña, NotiVoz. 20 millones de dólares.